Gracias Paco, vámonos ahora a los espectáculos y miren les cuento a la presentación de la propuesta de reforma de la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata en la Cámara de Diputados. Llegó Gloria Trevi para hablar de esta iniciativa de ley y de lo que vivió con Sergio Andrade. Miren, esto es parte de lo que dijo. Si esta ley hubiera existido cuando yo tenía 15 años, o sea, nosotras no hubiéramos pasado por lo que pasamos. Por eso es tan importante que esta ley no nada más se apruebe, sino que vaya para adelante. Mi presencia aquí no es para colgarme ninguna medalla, sino porque sé que para bien o para mal van a hablar. Y el hecho de que pongan ese tema en la mesa, criticándome o apoyándome, es lo que importa.